Seguidores de Noticiel, estamos transmitiendo desde la avenida Juárez y Enrique Díaz de León, donde hace ya unos instantes fue cerrada esta avenida para dar paso a la marcha de una gran cantidad de estudiantes quienes salen de este punto para exigir seguridad a las autoridades, así como también para unirse a la pena de la muerte de los jóvenes estudiantes de cine quienes fueron encontrados hace algunos días en el municipio de Tonalá. La avenida Juárez ya fue cerrada por parte de los agentes de vialidad para que tome sus precauciones. Seguidores de Noticiel en este momento va iniciando ya la marcha de una gran cantidad de estudiantes para exigir seguridad y que ya no ocurran más privaciones ilegales, más homicidios, más robos. En ese momento parten de la avenida Juárez y Enrique Díaz de León, van marchando ya por la avenida Vallarta, van en dirección hasta la avenida Chapotepec hasta llegar a la glareta de los desaparecidos o conocida como también de los niños héroes. También hoy se conmemora los 43 meses de los estudiantes de Yaxinapa que fueron también desaparecidos y no se sabe más de ellos, así como también a los estudiantes de cine quienes fueron encontrados sin vida la semana pasada en el municipio de Tonalá. Como vemos van avanzando para que tengan precauciones. En el reporte para Noticiel Antonio Neri.